¡Esto es Cumbia! ¿Y cómo te digo? Desde Santa Ana, Maraví Para que lo bailes Por que esta caoba De Camilo Piones Para ti Te busqué En mi auto rojo a las seis Llevaba un plan muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé Por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dijiste mirando, extrañándote Oh, oh, oh 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 Te confesé que quiero Meterte en mi cama Pienso que sonreír De placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Y está bien Y ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Chú, 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 chú Ver tu pecho tatuado debajo de tu collar Que me arman, tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puedes ser más rápido, me dijiste mirando y saltándote Te confesé que quiero meterte en mi cama Viento de sonreír, de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios y está bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Chuyo, 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 chuyo Chuyo, 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 chuyo 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 Chuyo, 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 chuyo Chuyo, 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 chuyo Chuyo, 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 chuyo Chuyo, 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 chuyo